Yo creo que en esta cruzada que hay que emprender para continuar incorporando a más mujeres en la ciencia, solo nuestro activismo, de las que ya hemos llegado, solo con nuestro ejemplo, solo con preconizar lo que somos, modelos de rol para las nuevas niñas y muchachas que queremos que se incorporen a la ciencia, solo siendo activas, vamos a lograr transformar esa realidad. En primer lugar, el foco de atención tienen que ser los maestros, los maestros en las escuelas, porque los científicos del mañana están hoy sentados en las escuelas, están hoy en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y yo creo también algo que he tratado de preconizar en los últimos años es la integración del mundo científico y de los docentes. Por lo pronto estoy más enfocada en las matemáticas, o sea, cómo unir el gremio de los maestros de matemática con los investigadores que hacen matemática. Cómo unir, que son mundos paralelos que rara vez se encuentran, o sea, cómo el gran geómetra o el gran algebrista que hace su ciencia en esa disciplina, cómo interactúa con el maestro que enseña geometría en la secundaria o que enseña algo.